Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la diócesis de Rockville Center. Feliz Año Nuevo a todos. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto original, das distracciones. En uno de sus diálogos con Brandon Buck en War on Fire, el obispo Robert Barron se refiere a las distracciones de una forma que considero maravillosamente acertada. Hay una serie de preguntas claves y de fondo que todos tenemos, apunta Barron, y que se refieren al sentido de la vida, a la muerte, a Dios y a mi destino trascendente. Esas preguntas nos golpean frecuentemente, pero son tan hondas, tan desafiantes, que lo que hacemos es distraernos. Decía el gran filósofo católico francés, Blas Pascal, lo único que nos consuela de nuestras miserias es la distracción, pero la distracción es la mayor de nuestras miserias. Vivir en un mundo de distracciones nos lleva a la superficialidad y finalmente al absurdo de una vida vacía que busca llenarse de cosas que nunca pueden colmar la grandeza y la hondura de nuestro ser. Y así la grandeza de nuestro ser se va disolviendo en lo sensitivo, emociones, sexo, placer, alcohol, incluso drogas. Y entonces, como decía López Quintás, se cambia la grandeza de nuestro espíritu por sueños falsos, aparentemente espiritualizados, y nuestras acciones se dirigen hacia artefactos en vez de dirigirse al encuentro humano creativo. En ese mundo superficial somos manipulables y nuestro horizonte en vez de dilatarse se encoge y terminamos sucumbiendo al relativismo, a reducirlo todo, a nuestro enfoque mediocre, a la dictadura de una falsa libertad de hacer lo que me da la gana, que no tiene nada de libertad sino de la esclavitud de hacer lo que la gana me da. Ah, incluso los chistes lo expresan muy bien. ¿Por qué bebes? Para ahogar las penas. Y las ahogas, dicen, no, las penas nadan muy bien en alcohol. Cristo ya nos advertía de ello en la parábola del sembrador. Recordemos, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas cien, otras sesenta, otras treinta. La parábola se refiere, toda ella, a las distracciones. Las distracciones son como los pájaros, simpáticos, lindos, inofensivos, pero que terminan llevándose la semilla. La falta de profundidad, la superficialidad a la que nos referíamos hace que cuando nos planteemos esas grandes dimensiones espirituales que Dios puso en nuestro corazón, enseguida lo dejamos. Literalmente, se nos queman las preguntas del corazón por falta de profundidad. Otras veces, entramos en nuestro interior, atendemos consejos, recordamos algunas claves, queremos hacer algo grande, pero estamos entre las espinas de las distracciones que ahogan esos momentos de profundidad y nos impiden crecer. Solo en la buena tierra, donde no hay distracciones, la semilla puede crecer y desarrollarse. Paradójicamente, la buena tierra, para el hombre, al contrario que para las plantas, es el desierto. De tan hondo significado en la Biblia, en el éxodo hacia la tierra prometida, el pueblo elegido se purifica en el desierto. Los patriarcas encuentran a Dios y a su misión en el desierto. San Juan Bautista prepara los caminos del Señor en el desierto, y Cristo mismo se va al desierto para iniciar desde ahí su vida pública. ¿Y qué hay en el desierto? Más bien es lo que no hay. Distracciones. Y mi mente y mi voluntad, dirigida por mi espíritu, se encuentra más libre entonces para encontrar en la unión con Dios, con Dios la razón de mi vida. Ese Dios, que ha dejado nuestro corazón inquieto, lleno de grandes preguntas, hasta que nuestro destino descanse en él. Como decía Fernando Rielo, hay como dos Fernandos. Uno que está en la mente y en el corazón de Dios, que es mi destino trascendente, mi verdadero ser, pero que está vacío, hasta que ese otro Fernando, que soy yo aquí y ahora, se una a ese sueño que tiene Dios sobre mí. Es como que las distracciones tratan de que deje de unirme al sueño de Dios sobre mí, que es mi origen, mi identidad y mi destino. Vengo del amor de Dios. Mi identidad es ser auténtico hijo de Dios. Y mi destino, el hogar del cielo. Tenemos una percepción interna, una intuición, o como queramos llamarlo, de esas tres dimensiones. Mi origen, mi identidad y mi destino. Ese es el sentido más profundo de nuestra vida, lo que debería ser nuestro tema central. Pero nos distraemos, porque es un tema que nos compromete. Solo si somos buena tierra y le prestamos atención, daremos fruto el 30, el 60 o el 100 por 1. Los místicos siempre han entendido que de eso se trata la oración. Decía Santa Teresa de Jesús de la oración. Es tratar de amistad, estando a solas muchas veces con quien sabemos nos ama. Ella le llamaba recogimiento. Y esa dimensión orante de nuestra mente, de tener presente a Dios en medio de nuestras experiencias del mundo, de las otras personas, incluso de nosotros mismos. Con esa presencia de Dios, con ese verlo todo con Él y desde Él, no se anda en pensamientos inútiles, obsesivos o concupiscente o malévolos. Podrán aparecer en mí, en mi mente, pero no son el centro de mi interés. No les presto atención, es decir, no me distraen. Y podemos finalmente preguntarnos ¿por qué nos distraemos? Ya hemos visto que, en cierto sentido, porque nos compromete el preguntarnos por las claves de nuestra vida, el tener presente la hondura de nuestro ser. sí, pero, ¿por qué nos escapamos distrayéndonos? La respuesta está en nuestro fuerte instinto de felicidad. Hemos nacido para ser felices, deseamos ser felices, pero en vez de seguir el camino para ser felices de verdad, que tiene que ver con el amor del que venimos, que nos constituye y que nos proyecta, lo que hacemos es robar felicidad, de forma egoísta, sentirnos felices, a costa de lo que sea, llenar ese ansia de felicidad de cosas que no nos pueden llenar nunca porque nuestro corazón es más grande que todo eso. Y entonces nos volvemos adictos a las distracciones para que nos den migajas de felicidad. Cuando le preguntaron al bautista que quién era, que cuál era su identidad, él contestó que preparar los caminos del Señor. Es decir, que contestó que su identidad era su misión. También la Virgen, en la Anunciación y en el Magnífica, nos muestra que su identidad era su misión. Si nos fijamos bien y nos preguntamos por nuestra misión sin distraernos, veremos claro quiénes somos, cuál es nuestra identidad. y veremos también de dónde vengo y a dónde voy. Como decía el Quijote, yo sé quién soy y sé a dónde voy. Muchas gracias. 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 Gracias.